Con tanta herida en la memoria No será fácil armar la historia Armar la historia Tantas traiciones insospechadas Tanto tropiezo, no queda nada No queda nada Tendrás que nacer aunque no quieras hoy Tendrás que luchar con todo tu dolor Y eso saldrá al fin Mañana, vendrá de nuevo Mañana, habrá otro cielo Mañana, tan verdadero Mañana, mañana, vendrá de nuevo Mañana, habrá otro cielo Mañana, tan verdadero Mañana, mañana estaré No hay rebeliones sin que hay heridas Corriste el riesgo, no estás vencida No estás vencida Respirar o no salvar tu vida Estas enteras, recién nacida Recién nacida Con abrir los ojos ya verás la luz Con un solo grito oirás tu voz Y será solo tu voz Mañana, vendrá de nuevo Mañana, habrá otro cielo Mañana, tan verdadero Mañana, ven Mañana Mañana, mañana, mañana estaré